Bienvenidos a esta nueva masterclass en la que vamos a hablar sobre la origen y estructura del esquema FSSC 22.000. Esta clase está destinada específicamente a todos nuestros alumnos del máster oficial en gestión de la seguridad alimentaria y todos aquellos programas superiores, expertos o cursos que tenemos en este centro sobre los esquemas de seguridad alimentaria, entre los que se trata es precisamente este esquema de FSSC 22.000. Para comenzar, primero os quiero dar una pequeña introducción de cómo surgió esta idea o este nuevo estándar FSSC 22.000. Este estándar surgió debido a que la Iniciativa Mundial de la Seguridad Alimentaria se dio cuenta de que la norma ISO 22.000 era una norma que, aunque desde el punto de vista de evaluación de la seguridad alimentaria es una norma bastante completa, se dio cuenta que había una parte que faltaba desde el punto de vista de la evaluación de los prerequisitos. Entonces, esta organización, la GFCI, no aceptó esta norma dentro de los estándares que tiene aceptados para certificar la seguridad alimentaria. Esta organización lo que hace es que define un conjunto de requisitos para que todos los modelos o sistemas de gestión de seguridad alimentaria puedan ser aceptados o puedan ser reconocidos a nivel mundial. Esta organización no desempeña actividades de certificación como tal, pero sí que evalúa y acredita todos aquellos esquemas normativas o estándares que van a ser aceptados por sus miembros. Entonces, de aquí la importancia que cualquier estándar de seguridad alimentaria esté aceptado por esta iniciativa y por esta organización. En el caso de la norma ISO 22000, la Fundación para la Certificación de la Inocuidad Alimentaria desarrolló esas mejoras que le pedía la GFCI para poder aceptar la norma ISO 22000 y que esta norma fuera de más reconocimiento a nivel mundial y que fuera, por supuesto, comparable con otros tipos de estándares que sí que están aceptados por las FSI. Entonces, a raíz de esto nació el esquema FSS C 22000, el cual no es más que un compendio de la norma ISO 22000, una parte que toma una parte de las especificaciones técnicas de la 22002, que son los programas de prerequisitos o la PAS 220. En realidad, como se conoce más habitualmente la norma FSS C 22000, es como una suma entre la ISO 22 y la PAS 220. Y también la GFCI adicionó unos requisitos específicos que ya veremos más adelante. Entonces, para que tengamos un pequeño esquema mental de lo que es la norma, es la ISO 22, la PAS 220 y una serie de requisitos adicionales muy específicos. Incluso hay un par de ellos que son específicos para ciertos sectores. En definitiva, este esquema sí que fue aprobado por la GFCI, con lo cual ya es un esquema ampliamente conocido y ampliamente aceptado a nivel mundial. Este esquema combina tres características principales. Primero, el fuerte marco de sistemas de gestión y que el mismo es coherente con otras normas ISO, ya que, como os he comentado, la norma ISO específicamente forma parte de este esquema, con lo cual ya por allí tenemos esa parte, esa característica principal que forma parte importante del estándar. Luego tenemos, a raíz de precisamente la implantación de un estándar ISO 22, una metodología muy, muy sólida, basada en el análisis de peligros y puntos de control crítico, que están fundamentadas en los principios del Códex Alimentario. Y también tenemos una directriz detallada referente a los programas de prerequisitos. Como os he dicho, ese complemento de la PAS 220 o de la especificación técnica 22.002, que describe más detalladamente eso que nos pide la norma ISO 22 en su punto 7.2, que es donde nos habla de los prerequisitos, pues la PAS 220 lo que nos hace especificar exactamente cómo debemos cumplir este punto 7.2, que es lo que la GFSI consideró que estaba un poquito menos detallado en la norma ISO 22 como tal. En cuanto a este estándar FCC 22.000, es uno de los esquemas más abiertos de la GFSI, ya que tiene unos alcances bastante amplios, al igual que la ISO 22. Por supuesto, es bastante fácil migrar de un sistema ISO 22 a una FCC 22.000, ya que una empresa que ya tenga implantado la ISO 22 solamente necesita complementar esa serie de requisitos de la PAS 220 para poder tener este sistema implantado, que ya va a ser un sistema mucho más sólido y que va a ser, que tiene una mejor aceptación, tanto para el consumidor como para todo el sector alimentario a nivel mundial. Y luego, otra de las ventajas que tiene es que también su integración con otros sistemas de gestión va a ser muy fácil, porque al fin y al cabo es una estructura ISO. Se pueden integrar con sistemas de gestión de calidad, de medio ambiente, de seguridad y salud laboral, ya que, como conocemos, hay requisitos que son los mismos. Bueno, en este momento tenemos, como todos sabéis, tenemos unas nuevas versiones de la 9.000, de la 14.000 y de la 18.000. Sin embargo, de la 22 todavía no tenemos esa nueva actualización, pero estamos a la espera de ello. Y la idea es que todas ellas se puedan integrar y todas ellas tengan un compendio de requisitos comunes que podamos integrar. Con lo cual, esa integración de la FCC 22.000 va a ser mucho más fácil con otros estándares de sistemas de gestión que tengamos implantados en nuestra empresa. Y luego, esta norma cuenta con la aprobación y compromiso de las partes interesadas. Esto es una parte muy, muy interesante y, de hecho, de los beneficios que considero yo más importantes a la hora de implantar esta norma. Y es la participación del consumidor. En ese comité de desarrollo de la norma FCC 22.000 van a participar los consumidores. Y esto es un punto muy interesante y muy importante que le da mucha validez a la implantación de este estándar. Este estándar también está reconocido por la Cooperación Europea para la Acreditación. Y es propiedad de la de la Fundación for Food Safety Certification, que es una fundación de los Países Bajos que es independiente y sin ánimos de lucro. Y cuenta con el apoyo de multitud de organizaciones alimentarias relacionadas con el Congreso, con el comercio internacional y la seguridad alimentaria. En definitiva, al igual que, por ejemplo, en este caso, en el caso de las normas ISO, el caso de AENOR, esta fundación posee y gestiona el copyright de esa norma y tiene la responsabilidad y la autoridad legal del contenido del sistema para, tanto para realizar las auditorías de certificación como para esas entidades que quieren, que quieren acreditarse para otorgar esa certificación a una tercera parte. En cuanto a la estructura del esquema, tiene una estructura muy sencilla. El esquema cuenta con cuatro partes. La primera parte es la que realmente nos va a interesar, si somos una empresa del sector alimentario, porque es la que nos resume todos los requisitos que nos va a exigir la norma. Luego, en la segunda parte, la norma nos expone los requisitos para proporcionar la certificación, incluidas las normas para los organismos de certificación y el comité de armonización. En la tercera parte, ya nos exponen los requisitos para poder proporcionar esa acreditación, incluidas las normas para los organismos de acreditación y, por último, nos expone algunas normas para el consejo de interesados. El alcance. Este también es otro punto muy interesante de la norma FSC 22.000, porque además de tener el alcance habitual de un estándar de gestión de la seguridad alimentaria, también vamos a incluir dentro dentro de este alcance, por ejemplo, los productos bioquímicos para la fabricación de alimentos. Sin embargo, excluimos los medios técnicos y tecnológicos. Luego, fabricación de materiales para el envasado tanto directo como indirecto de alimentos. Entonces, ya vemos que el alcance de este estándar se amplía muchísimo más en comparación con otros. También puede incluir el transporte y almacenamiento in situ, si forma parte de la operación, por ejemplo, en el caso de la curación del queso, y es aplicable en definitiva a todas las organizaciones de la cadena alimentaria, independientemente de su tamaño, complejidad, con o sin ánimo de lucro, públicas o privadas. Entonces, como vemos, el alcance es bastante amplio de este estándar y hay ciertos puntos que quizá podríamos incluir dentro de una certificación FSC 22.000 y que no son tan aplicables en otros estándares de tipo privado. En cuanto a los requisitos, ya la estructura de lo que son los requisitos, si somos una empresa que nos queremos certificar en base a este estándar, pues vamos a un poco enumerar los requisitos que incluye. Como os dije, vamos a incluir los requisitos normales de una ISO 22, que son los que numeramos y vemos aquí en la diapositiva, en donde tenemos los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria, la responsabilidad de la dirección, la gestión de los recursos, la planificación y realización de productos inocuos y la validación, verificación y mejora del sistema de gestión de la inocuidad alimentaria. Entonces, esto ya lo conocemos de la ISO 22. ¿Y qué es lo que nos incluye esa norma, esa norma FSC 22.000? Por un lado, como os he comentado, vamos a complementarla con ese paquete de normas PAS 220, que en este paquete de normas, ¿qué es lo más interesante o la información que vamos a tener que ampliar? La PAS 220 nos explica muy, muy detalladamente todos los requisitos que tiene que cumplir nuestra organización en base a los programas de prerequisitos, por ejemplo, en cuanto a diseño de locales y áreas de trabajo, en cuanto a los servicios de agua, aire y energía, eliminación de residuos, diseños de equipos, bueno, en general, lo que conocemos normalmente como programas de prerequisitos. De hecho, hay una guía que es muy interesante, que está libre en internet, o sea, la podéis buscar en Google, la guía de PAS 220 y la podéis leer y consultar si queréis un poco ahondar más en este estándar, donde veréis todos los requisitos detallados que piden por cada uno de estos planes de prerequisitos. Vale, una cuestión que me parece bien interesante en los requisitos de la PAS 220 es que incluyen todos los requisitos específicos para el reprocesado, para la retirada de productos, aunque ya la tenemos en la ISO 22, pero nos especifica aún más esos requisitos, para almacenes, la información del producto y que nos incluye de manera específica el tema de defensa alimentaria, que en la ISO 22 sí que podemos incluirlo de alguna manera en alguno de los requisitos, lo podemos ver reflejado, pero no de una manera tan contundente como en la PAS 220. Sí que es interesante y por eso es una de las razones que yo creo que complementa mejor la ISO 22, porque sí que hace un detalle muy específico de los programas de defensa alimentaria, biovigilancia y bioterrorismo. Y esto sí que es muy interesante, yo creo que es una aportación muy importante de la norma PAS 220 dentro de la ISO 22. Luego, en cuanto a esos requisitos adicionales que os comenté previamente, que la empresa debía cumplir también, está un inventario de las reglamentaciones que son aplicables a su sector específico. Ya sabemos que cada sector, pues, es de su padre o de su madre y tiene una reglamentación específica para cada cuestión, para regular cada punto crítico que nos podamos encontrar en el proceso, etcétera. Entonces, la FSS 22.000 nos exige que tengamos un inventario de todas esas reglamentaciones. Luego, las especificaciones para los servicios que nos puedan prestar, que los tengamos regulados a través de contratos, que podamos saber a quién acudir en caso de cualquier problema. Y luego, la supervisión de personal en la aplicación de principios de seguridad alimentaria y las regulaciones específicas de manejo de recursos naturales y Food Defense, que, como ya os comenté, aunque está incluido en la norma PAS 220, en la parte de requisitos adicionales nos hacen un apartado específico para el sector de producción animal, en donde nos marcan unas regulaciones específicas para el manejo de recursos naturales y el plan de Food Defense en ese sector específico. Luego, un poco para culminar, quería exponeros los beneficios que yo considero que puede tener la implantación de esta norma en una empresa del sector alimentario y de los muchos beneficios que puede tener. He hecho un pequeño resumen de lo que puede ser más interesante y lo que yo pienso que puede ser más interesante, que es, por ejemplo, la confianza que tiene por parte del consumidor. Partimos de la base que para la creación de esa norma en ese comité de expertos participan consumidores. Entonces, ya la confianza por parte del consumidor es obvia. Y, por supuesto, garantizamos que el producto vaya a cumplir con requisitos legales y requisitos internacionales. Luego, reducción de riesgos en el proceso. Esto es intrínseco de cualquier sistema o cualquier esquema de seguridad alimentaria. Luego, la protección de la marca, ya que utilizamos la trazabilidad y el programa de retiro de producto del mercado para poder hacer frente a cualquier problema de inocuidad. Y, en definitiva, poder mejorar la gestión de la cadena de suministro, ya que la calidad y la inocuidad pueden coexistir al ser una norma abierta y que es integrable totalmente con otros sistemas de gestión. En este caso, de la familia de las ISO.